Poderosa oración a San José para pedir trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh querido San José, mi bendito escolta y único guardián, el más juicioso y bondadoso hombre, con un corazón tan noble y un alma armónica y gloriosa, llena de afecto, acudo ya en mi agobio a ti para pedir auxilio. Pon tus amorosas manos en mi crítico problema laboral y solicita al Dios Creador que con su bondad inagotable esparza su Espíritu Santo encima de mí y que por su majestuosa disposición me salve y dé solución a tan desesperada situación. San José, Jefe y Dirigente de la Sagrada Familia, el más confiado y obediente hacia la voluntad de Dios, con una fidelidad intachable como esposo y el más honorario padre adoptivo, que con el sudor y rasguños de tus manos diste alimento a tu familia. Por el profundo amor que guardaste en el Divino Niño y la Virgen María, te imploro para que utilices tu poder intercesor y estés presente en mis complicados problemas y me liberes de esta desesperación que me pisotea. Pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que me dé sustento que me ayude a salir de tan grave complicación. Un empleo digno, honorable, estable y bien pagado, con el que sea capaz de hacerme cargo de los gastos de mi aposento. Un trabajo en el que emplee y desarrolle mis habilidades, que me ayude a explorar y experimentar para aumentar mi voluntad como ser humano y me permita seguir teniendo conexión con mi Dios Todopoderoso. Tú, que lo inalcanzable lo pones en el asfalto para nosotros. Tú, que sabes de mis requerimientos corporales, espirituales y materiales, auxíliame para que seas tú quien me ayude a salir de estos malos ratos, de tu despensa de medidas para los problemas, dame un poco de aquello que necesito para resolver todo lo que acongoja a mi familia. Haz que prontamente mis motivaciones y esfuerzos por querer seguir adelante se vean premiados con un trabajo que tenga la capacidad de traerme riquezas abundantes y prosperidad continua. Oh, mi querido San José, no me defraudes, comunícate con Dios para que logre conseguir lo que con sencillez y con mucha fe de todo corazón te pido. Menciona tu necesidad. San José, alabado y querido Pastor mío, tú, que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes, déjame aprender de ti a amar, a adorar y a alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Glorificador en intercesión de la Santísima Madre, Virgen María, de tal forma que tú, con tu devota entrega, lograste hacerlo. Protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame y haz descender de los cielos lo que tan urgentemente necesito. Dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia, dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida. Y antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que, motivado por ti y dispuesto a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas, para así lograr alcanzar la perpetua alegría que sólo la Patria Celestial sabe dar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.